Bueno, una vez más se repite la historia, creíamos que habíamos superado una parte donde la población está preocupada porque ciertamente nosotros hemos abogado que todos los ciudadanos que vendan, que trafiquen, que consuman se ha sometido a la acción de la justicia estipulando y considerando lo que dice la ley 50 par de 8. Ahora bien, ciudadanos que fueron requisados, ciudadanos que nunca han estado envueltos en cuestiones de sustancia prohibida lo agarran de manera abusiva, lo traen al cuartel, le preguntan que qué pasa, no, no, contigo no hay problema despreocúpate, todo está bien y al final le dicen te vamos a someter porque tú tenías 10 porciones pero ¿y cuándo me la agarraron? ¿cuándo yo la tenía? Mentira. Entonces señores, ya no podemos soportar más esta situación. ¿Saben ustedes las consecuencias que produce y que genera cuando un ciudadano es fichado? No puede estudiar, no puede trabajar, no tiene tranquilidad. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a ese ciudadano? Que robe, que atraque, que venda droga. ¿Cuál es el propósito? Es sumar, no restar a la sociedad. Entonces, para nosotros corregir el mal que tenemos, tenemos todos que cooperar. Mañana tendremos una reunión con el coronel regional de la Dirección Nacional de Control de Drogas para corregir la situación que ciertamente está afectando a esta ciudad de la Romana y gran parte del este del país. Si esta situación no se corrige, ¿qué hagan ustedes como comisión? Nosotros vamos a continuar hacia arriba porque no vamos a permitir que cuestiones como esta sigan dándose. En el caso de antes de ayer, de un joven, está con su madre, está jugando domino, ahí llega la dirección rápidamente, dice, pero ¿qué pasa? No le calles la boca, usted que dice, ¿qué? Ahí mismo le hacen una requisa, no tiene nada, lo ven ahí, no tiene nada, no hay problemas. Y entonces le dicen, bueno, pero como quiera te vamos a llevar, dice uno a la dirección, pero vamos a llevárnoslo como quiera para investigarlo. Siendo requisado ahí, cuando hace así que llega, no, no, usted no tiene problema, está bien. Ayer lo somete porque apareció con 12 gramos. Entonces, yo no entiendo, así no se puede trabajar, estamos matando a los ciudadanos, le estamos diciendo, yo te incito a que tú te someta al robo, al atraco, a las cuantas cosas negativas, porque cuando tú le dices, no tiene un documento de no antecedente, entonces, al no tener ese documento, lo que hacen es que te someten. Entonces, al someterte, tú no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer vida normal. Entonces, necesitamos todos juntos resolver este problema que tanto nos está quejando a esta ciudad de las romanas y al este del país. Muchas gracias. Ok.